Buenos días, ¿cómo vais? Bueno, pues yo os vengo a hablar de la mirada que yo tengo sobre la innovación. Cuando me llama Enric, lo primero que pienso es, no sé si estoy legitimada para hablaros de un tema tan grande como es la innovación. Y no sé si lo que tengo que contar es tan relevante y como respeto tanto el tiempo de los demás, pues me he pensado mucho. En qué contaros, ¿no? Me llamo María López-Ciccheri, soy CEO de una agencia que se llama SIUX y Ciranos. Y soy socia y fundadora. Nosotros abrimos en enero del 2020. No os voy a contar una historia para vender la compañía. Para mí esto era muy importante. Es decir, os voy a contar qué es lo que ha hecho que nuestra compañía haga el trabajo que está haciendo. y que creo que está funcionando y lo voy a compartir con vosotros. Yo creo que la primera pregunta que nos hacemos es esta, ¿no? Creo que en el mundo de la innovación hay áreas donde el espacio para innovar es enorme, ¿no? La tecnología, la ciencia. Pero yo cuando pienso en comunicación creo que es un área donde los básicos están inventados hace muchísimos años, muchísimo tiempo, casi desde que el ser humano es ser humano, ¿no? Entonces, hay básicos que no han cambiado. Con lo cual, me importa mucho esta pregunta en comunicación. Porque hay muchísimas veces que no es pertinente comunicar. Digo, perdona, que no es pertinente innovar en comunicación. Lo que es pertinente es innovar a través de las ideas para las que uno trabaja. Innovar desde esos retos. Me ha gustado mucho Fuego y su exposición sobre Jumpers. Me ha gustado mucho por una razón. Porque demuestra que han respetado un proceso para mí absolutamente innovador en los tiempos que corren en comunicación, que es el proceso de escucha. Han creado un caso, han creado una campaña que tiene que ver con haber estado escuchando a lo que la gente, cómo ha reaccionado la gente. Es decir, no ha sido una campaña y ha dicho esta soy yo, esta es Jumper y te voy a contar mi historia. Que no nos engañemos. Es lo que quieren la mayoría de las marcas. Que les cuentes su historia, que les cuentes un folleto, que digas lo importantes que son y lo relevantes que son en el mercado y en el fondo. Yo creo que si escuchamos un poco a la gente, nos damos cuenta que muchas veces no quieren que les escuchemos, que les contemos esto. No quieren que les contemos ese folleto. También Enric me dijo, ¿por qué no cuentas el caso de Bank Inter? Bank Inter fue la primera campaña, el primer cliente con el que nos lanzamos. Nosotros nos salimos al mercado hasta que no tuvimos un cliente con el que poder demostrar lo que éramos capaces de hacer. Y era un banco y no es nada fácil hacer buen trabajo con un banco. Buen trabajo, cuando hablo de buen trabajo, quiero decir un trabajo que funcione. Y bueno, pues Bank Inter es un caso bonito y que en algún momento podré contar, pero creo que nos iba a ilustrar menos con lo que quiero contar ahora. Bank Inter es un caso que básicamente el gran acierto de Bank Inter es haber encontrado una verdad maravillosa, que es que a la gente le importa que le hables del dinero. Y fíjate, es la materia prima de los bancos. Los electrodomésticos hablan de lavadoras, los coches hablan de coches y los bancos muy pocas veces hablan de dinero. Y me puedo imaginar la razón. Es decir, hay muchas veces cuando tú quieres evitar un tema, pues intentas tirar de eufemismos, ¿no? Porque en el fondo es tu materia prima, no te queda más remedio, pero el eufemismo te permite hablar de ese tema con más libertad. Nos dimos cuenta que Bank Inter era un banco tremendamente cabal en su manera de hacer las cosas. Nunca se había enfrentado a ningún problema mediático. No tenía tarjetas black, no tenía presidentes que iban, que venían. Y dijimos, guau, esta es nuestra oportunidad para hablar de dinero y mirarle a los ojos. Y hablar de lo importante que es el dinero para la gente. Y lo difícil que es ganarlo. Y el esfuerzo que tiene y que una vez que lo coge un banco, lo mínimo que puede hacer es respetarlo lo máximo posible. Y creo que eso fue, y eso se llama escucha, eso se llama entender los procesos de pensamientos, los procesos emotivos del ser humano, ¿no? ¿Qué me interesa a mí que me cuente un banco? Yo creo que fue ese acierto, eso lo que hizo que Bank Inter volara. Y luego, bueno, la posibilidad de que un genio como Leandro te haga la pieza que hizo, ¿no? Billetes, que en el momento en el que salió, bueno, fue tremendamente emocional. Entonces, Chiux y Tiranos nace en el 2020. En marzo del 2020 entra la pandemia. No os voy a contar nada de ella, pero nos asustamos porque dijimos, qué complicado, ¿no? Es navegar por aquí. Todos lo pasamos muy mal, pero finalmente logramos poder hacer patente lo que nosotros estábamos buscando, que era básicamente contar que éramos una agencia de publicidad que simplemente quiere hacer buena comunicación. Y además, sin grandes florituras, que yo creo que es un poco lo que nos mueve. Decía Borges que cuando uno no tenía grandes ideas que contar, tiraba de un lenguaje de más floritura, ¿no? Y eso permitía mover un poco la atención para que las ideas que no fueran tan buenas, pues pasaran como buenas. Y yo creo que ese también es un moto nuestro, es decir, una agencia de publicidad que quiere hacer buena comunicación eficaz y sin floritura, ¿no? Porque en el fondo es de lo que va el mundo de las ideas. ¿En qué crees, si existirános? ¿Cuáles son las claves para conseguir lo que hacemos? Pues mira, creemos que no hay atajos al lugar al que merece la pena llegar. Nos tomamos nuestro tiempo. Lo que vendemos nosotros es mucho tiempo desde la experiencia metido en cada proyecto. Somos un grupo de gente que nos gusta pensar, que tenemos muchos hobbies, que nos encanta la vida y que básicamente nos gusta el ser humano, con lo cual pasamos tiempo hablando sobre el ser humano. Y dedicarle tiempo a pensar en estos días es heroico y es muy innovador. Y nosotros somos muy conscientes de esto. Pocas reuniones, muchas charlas. Porque lo difícil se soluciona pensando bien y grande. Estamos en un negocio muy complicado. A mí me parece complicadísimo lo que hacemos y hacerlo bien requiere de un inmenso, inmenso talento. Y no estamos lo suficientemente pagados para lo que somos capaces de hacer y para lo que hacemos. Con lo cual, esto hay que contarlo y hay que contarlo muy bien y hay que venderlo muy bien. Porque hay muchos clientes que se han olvidado de la diferencia que marcamos y de lo que hacemos con sus negocios. Hay ideas, hay muchas, pero las grandes son escasas. Es decir, la gran idea fue el pan, fue trabajar sobre la masa madre. Luego, el mundo está lleno de micro ideas que trabajan sobre esa idea. Esto lleva 5.000 años, esto va por modas. Yo creo que lo que nosotros pretendemos, y esto es irme muy elevado, pero es una manera de contaros. Lo que nosotros le queremos dar es ahí, arriba, intentar retar en la medida de lo posible desde lo grande. Hay un tipo que a mí me encanta, se llama Nicolás Negroponte, que para mí es la eminencia cuando se habla de innovación. Es el presidente y el fundador del MIT Media Labs. Y el tipo tiene unos discursos, mirar sus tests porque te vuelan la cabeza. El tío lo que dice es, donde hay que trabajar es donde hay que poner el foco. Por ejemplo, en tecnología, el otro día le oí un ejemplo que decía, estamos como locos, las cookies, la privacidad. Cuando es un tema tremendamente menor al lado de la biotecnología sintética, que es lo que va a hacer que el mundo explote. El tío habla mucho de eso, de dónde tengo que poner el foco a la hora de pensar. Dónde pongo mi talento, en las micro ideas o en las grandes ideas. Dónde pongo, dónde me dejo la vida, en buscar verdades universales, más allá de cómo se vistan luego, o en las pequeñitas ideas que, bueno, que poco a poco, que se necesita talento también. Es decir, yo hago una crónica de donde yo creo que si Uxitira nos quiere estar. No me meto con las micro ideas, pero lo que creo que merece la pena y donde a mí me apetece estar es intentar batir al pan, o por lo menos hacer algo parecido. Segundo, somos un equipo heterogéneo en ideología, en cultura, en edad. Es decir, yo creo que las ideas nacen de la diversidad y creo que cuando nos juntamos a pensar, tenemos que juntarnos varias personas que pensamos diferentes, que sabemos discutir, que tenemos puntos de vista antagónicos, pero ya no solo sobre un tema, sino ideológicamente hablando, hablando culturalmente hablando, de diferentes, es la única manera de que salga alguna aportación interesante al final. Porque al final las ideas tienen que mantener su calidad desde que nacen hasta que están en la calle. Y para mí esto que parece una obviedad no lo es tanto. Para mí hay grandísimos, grandísimos estrategas que no son capaces de encontrar partners a su nivel que permiten que la estrategia baje, baje a la calle, baje a la gente. Con lo cual, si tú quieres conseguir una idea enorme de principio a fin o te juntas, uno solo no lo puede hacer. Eso se hace en un grupo y la evolución y el progreso pasa por el grupo, por la generosidad entre el grupo, por compartir información entre muchos. Y esta es otra de las cosas que a mí me obsesiona en este negocio. Compartimos modelos de negocio un poco que son casi de cada uno. Yo creo que somos una industria que tenemos que pelear mucho más fuerte juntos, porque, insisto, hacemos cosas muy importantes para los clientes. El otro día, un potencial cliente me decía, necesito que me arregles el negocio y necesito mucha ayuda aquí. Entonces, me decía, hablábamos del scope, hablábamos del fee y no tenía un fee verdaderamente a la altura del problema que me estaba pidiendo que le resolviera. Es decir, si yo te voy a resolver tu negocio, me tienes que pagar casi la mitad de los beneficios que adquieras con tu negocio. Es decir, es enorme lo que podemos llegar a hacer. La colaboración no es solo un viaje maravilloso, porque lo es, sino necesario y la generosidad. El tercer punto, bueno, hay un quinto punto que a mí me parece importantísimo, que es otro de las cosas que nos mueven a nosotros. Para mí el gran reto, donde más se tiene que innovar, porque, insisto, lo que hacemos nosotros, los estrategas, los creativos, las agencias de publicidad, no tenemos mucho espacio de innovación, donde tenemos espacios en hacerlo bien, en pensar bien, en tener la sensibilidad para conocer a qué nos estamos dirigiendo, en escuchar. Esa es la verdadera innovación. Pero, por ejemplo, alguien tiene un reto importantísimo, que es el mundo de los medios. Creo que el dónde está cambiando muchísimo y que si somos capaces de acercarnos los que trabajamos el qué y el cómo, probablemente el dónde nos va a ayudar. La respuesta directa, por ejemplo, antes dependía absolutamente de la televisión. La televisión ha cambiado. Entonces, las marcas que tienen sus resultados cada vez que ponen un anuncio en televisión, no están teniendo los mismos resultados que hace tres, cuatro años. Y eso no solo lo cambia lo que hace una agencia de publicidad. Eso lo cambia la sinergia entre nosotros, las agencias de publicidad y las agencias de medios. Creo que el reto en medios es enorme. La pinza es otra de las cosas importantísimas para Sirus y Tiranos. Si uno quiere ser grande y hacer cosas grandes, tiene que tener al CEO en la mesa. Esto te pasa de la luz a la oscuridad absoluta. Es imposible que la dirección de marketing, pero no porque no haya talento, ni arrojo, ni fuerza en dirección de marketing, creo que es un grandísimo empuje, pero si el CEO no está de acuerdo, si el CEO no se involucra, porque las grandes decisiones son decisiones que requieren un compromiso. El banco que ve el dinero como lo ves tú ha sido un empuje enorme para el banco, para intentar ser mejor, para intentar escuchar más, para intentar abrir su horario de caja a la gente que es analógica, que es la gente mayor. Es decir, el banco que ve el dinero como lo ves tú es absolutamente inspirador para un señor como Jaime Botín o una señora como Mariló Dancausa, que dirigen ese banco y que entienden que el mundo solo avanza en la medida en la que hay generosidad entre el que me compra y el que vende. Entonces, hacemos pocas cosas sin estar en el comité de dirección. Y esto es importantísimo porque no se consigue nada, no vale de nada. Porque además, todos somos conscientes que decir sin hacer es tan inútil que hacer sin decir. Es decir, si yo estoy haciendo una cosa, si yo doy una cosa, y es importantísimo respetar la inteligencia de nuestro consumidor, y no la hago, y no hago que el doing famoso me tire fuerte, no voy a conseguir absolutamente nada. La durabilidad de las ideas dependen del juego entre el doing y el telling. Primero, dependen de la capacidad que tiene una idea de entrar en la cultura, de trascender el medio en el que se anuncian. Pero, sobre todo, la durabilidad depende del compromiso que tomas. Con lo cual, el CEO es el que decide lo que hace, lo que se hace en una compañía, porque implica su cuenta de resultados. ¡Guau! Esto es así. Hoy, ayer y siempre. Muchísimo más dinero en el mundo que ideas. Muchísimo más. Y esto es una grandísima oportunidad. Por eso, nuestro modelo de negocio es centrarnos muchísimo en conseguir, en batir al pan, en batir al concepto de la masa madre, en mejorar esa masa madre, ¿no? Porque esto es por lo que te pagan mucho dinero. Y es mejor meter el foco ahí que entrenar muchos clientes que no vas a tener tiempo. En realidad no vas a tener tiempo, vas a tener que mandar a los equipos que tienes debajo, que hay muchos que, bueno, pues están empezando, como todos hemos empezado, y no son capaces de dar lo que tú puedes dar después de la experiencia, ¿no? Y después de los años, con lo cual, para mí ese es el foco. Hay dinero, mucho dinero. Y yo quiero que me paguen mucho dinero por una idea, más que dinero por muchas, ¿no? Foco en el valor de las ideas. Si una buena idea cambia percepciones y vende más, vas a recibir más. Mis variables los negocio muy bien. Entiendo que los fijos, los tiempos que corren, bueno, pues son los que son y las compañías tienen dificultades. Ahora, el variable es un tema en el que yo puedo empujar muchísimo. Llego a un acuerdo en función de los KPIs que yo soy capaz de mover, porque no lo puedo mover todo, porque otra cosa que no ha cambiado, el marketing son cuatro, los cuatro puntos que no voy a decir. Es decir, yo controlo uno, controlo dos, mi capacidad, mi equipo heterogéneo, mi equipo que sabe pensar es capaz de meterse en tu negocio. Mi equipo es capaz de robarle a McKinsey negocio, porque soy igual de buenos que ellos, pero con la diferencia que yo lo bajo a tierra. Pensar de manera elevada está tirado. Es decir, somos seres humanos inteligentes unos más que otros, pero pensar está tirado. Ahora, bájalo a la calle, haz que sea eficaz, vende, haz que diseñen una camiseta con tus logos. Es decir, esto es muy difícil, así que yo estoy súper legitimada para robarle mucho mercado a los McKinsey, a los Deloitte, que cobran fortunas, que yo no he sabido convertir. Yo todavía no, pero en ese camino estamos. Por eso, porque sé que hay dinero y sé que puedo darle ideas que lo valgan. En términos de trabajo, ser honesto vende. ¿Quién hablaba de poner el elefante encima de la mesa? Jumpers, otra vez, me han encantado todas. Lo que pasa es que estoy... Porque es verdad que hay cosas que me han parecido muy interesantes. Ser honesto vende. Ponme el elefante encima de la mesa. Háblame, demuéstrame tu vulnerabilidad. No pasa nada, porque el hacerse vulnerable te permite ser líder, te permite mostrar mucho liderazgo, porque demuestra seguridad. Entonces, es que somos muy básicos. Por eso te digo, ¿dónde está el margen? Pues el margen está en hacerlo muy bien. Está en observar bien, está en mirar bien. Saquemos la esencia. En Bank Inter era el dinero. En Evo hablábamos de hipotecas. Un ojo viendo lo incómodos que nos habíamos sentido en nuestras casas con la pandemia. Un año entero metido en cuatro paredes. Era el momento de vender hipotecas cuando hicimos Evo. Y ahí le dimos. Es decir, cuando hemos estado en el Zoom todos, todos flipábamos con las casas del otro. Todos queríamos los verdes, las luces del otro. Pero no nos habíamos dado cuenta de los grandes defectos que tenía la casa, que habíamos elegido. Nunca habíamos pasado tanto tiempo dentro de la casa. Fijaros qué sencillo y qué humano y qué real y qué empático. Yo lo sentí y creo que lo sentimos mucho. Bueno, pues vendieron muchas hipotecas. La gente no quiere fuegos artificiales. Y hay mucha comunicación que despista. Hay mucha comunicación que no se entiende. Y muchas veces digo, ¿qué es lo que me quieren vender realmente? Es muy básico. Yo creo que muchas veces nos hemos obsesionado con parecer más sofisticados en la forma cuando la sofisticación verdaderamente viene del fondo. Lo más sofisticado es elevarse para entender que solo se necesita escuchar, seducir desde la verdad. Y luego hay una cosa que Sioux y Ciranos también, todos estos son las grandes peleas que tenemos. Porque es verdad que hay mucha gente que me dice, ¿qué libres se os ve eligiendo los proyectos? Bueno, la libertad es algo que se ejerce con mucha dificultad también. No es nada fácil ejercer esa libertad. Hay mucha renuncia, muchísima renuncia. Decimos un montón de veces que no. Uno, para ser fieles al primer punto, para ser fieles al punto de necesito tiempo para pensar. Necesito tiempo para dedicarle. De hecho, nosotros tenemos clientes que son sectores casi todos súper complicados. Es decir, la banca, los seguros, línea directa. Nos han llamado también eléctricas, gas. Es decir, son que muchas veces que decimos, joder, macho, ¿por qué no nos toca una cerveza? No sé, algo un poquito más liviano que nos permita volar, pero no. Son segmentos difíciles que no imposibles, porque en el fondo a los bancos los necesitamos. No son tan enemigos. No lo son. Tienen cosas que lo hacen enemigos, por supuesto, pero es un mal necesario y es muy necesario. Sin bancos no estaríamos donde estamos. Entonces, aunque vendas algo barato, a la gente no le gusta que lo parezca. Esta es otra pelea, la calidad. Las calidades en producciones, las calidades en los formatos. Yo no te puedo seducir en cinco segundos. No te puedo seducir en lugares en los que no me permites tener un espacio en el que presentarme. Depende del problema. No te puedo seducir desde la poca calidad en mi manera. Es decir, yo puedo vestir de muchas maneras, pero es importante que esté bien. Que lo básico, la higiene, la mirada, estén cuidadas. Es decir, el value for money es fundamental. Todo lo que cuesta dinero debe tener un valor. Aunque cueste un euro, busquemos el valor. ¿Por qué? ¿Por qué está en el mercado? Y quiero dejar un poco de espacio. No tengo mucho más que contar. Más allá de que todo lo que he contado me parece un debate precioso y que da para mucho. Porque dentro de la escucha hay mucho. Pero creo que no tengo nada más excesivamente relevante que os dé un punto de vista que no tengáis vosotros. Así que dejo cinco minutos, bueno, no, tengo 45 segundos, para que me preguntéis si tenéis alguna pregunta y si no, para que luego charlemos después de esta intervención. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra escucha. No tienen que ser preguntas, ¿eh? Pueden ser aportaciones, pueden ser, decir, si queréis, si no lo hacemos luego. Bueno, gracias. 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 Gracias.